Muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un gusto darles la bienvenida a la Casa de las Selecciones Nacionales de México y especialmente darles la bienvenida a INCO, que hoy se convierte en aliado de la Selección Nacional de México. Desde que yo empecé INCO, uno de mis objetivos fue poner el nombre de México en alto. Y qué mejor que poderlo hacer a través de expresar esta pasión que tengo por México y todos mis colaboradores apoyando a nuestra Selección. Quiero agradecer a la Federación Mexicana de Fútbol que nos permite poner nuestro granito de arena para expresar nuestro apoyo al fútbol mexicano y a nuestros jugadores que están encantados. Muchísimas gracias Ricardo. Un orgullo y un gusto que sean parte de nuestro esfuerzo de día a día. Pepe, por favor, adelante. Gracias, Betty. Es un placer que estén aquí Ricardo. Hoy comenzamos un camino acompañados de INCO, el Unicornio Mexicano de Verificación y Autenticación de Identidad. Una asociación como esta representa para todas nuestras selecciones nacionales un gran apoyo para su desarrollo y crecimiento. Con INCO lograremos seguir impulsando la práctica del fútbol en todo el país. Muchas gracias por sumarse como uno de nuestros aliados y bienvenidos a la familia de la Federación Mexicana de Fútbol. Muchas gracias. Muchas gracias Pepe. Muchas gracias Ricardo. INCO será un aliado muy importante y será parte de nuestro esfuerzo diario por inspirar a todos y a todas los mexicanos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!